Usando sus palabras del Evangelio, como que yo tenía que dejarme crucificar si era un verdadero cristiano, llegaron a querer pegarme, cosas que yo no me dejé, y que lo pensara porque aquí Orense es pequeño y ellos tienen poder e influencia y que no iba a conseguir trabajo en ningún lugar. Soy salvadoreño, llegué a trabajar allí el primer mes, recuerdo que estuve a prueba, sin contrato, sin paga, sin nada, lo que me dijeron fue que bastaba con el techo y la comida. Eran 24 horas a su servicio, quería que limpiar el piso a mano, tirado en el suelo con un estropajo, quería que recibiera a la gente en la entrada de pie y que les dijera, pase adelante usted, y que les hiciera una genuflexión a los que entraran, porque incluso lo del darme a dormir pensaban que era un favor que me estaban haciendo, el darme de comer allá adentro era un favor que me estaban haciendo, cuando que realmente me estaban obligando, porque decían que era parte de mi trabajo y parte de mi contrato. Cosas que yo durante los cinco años que estuve allí, escuché cantos de Franco, en la época de Franco, escuché comentarios como el negro, el extranjero, o despectivamente en el mismo comedor, que por qué tenía que comer un sirviente con ellos, si los sirvientes tenían que comer en una mesa aparte, me parecía que así tenía que ser y que bueno, qué se podía hacer más, así que luego vino el siguiente contrato y luego el contrato fijo. En todos había cosas que yo no entendía, en una aparecía como una actividad veterinaria, en otra como una actividad de albañil, y en el fijo ya apareció como una actividad de ayudante en el hogar. Bueno, así transcurrieron durante cuatro años, trabajando 24 horas, el cuarto año, mis amigos, mi familia me empezó a decir que por qué era tan largo el tiempo de mi trabajo, que solo descansaba sábado por la tarde a domingo por la noche. Los festivos igual, solo salía en la noche, el anterior al festivo, el festivo, y en la noche del festivo, nueve de la noche, tenía que estar de vuelta. Entonces, revisaron mi contrato, alguna gente de aquí, y me dijeron que no tenía por qué quedarme a dormir, porque no lo contemplaba mi contrato. Entonces, hablé con el señor director, a lo que él, yo le propuse que por qué no se hacía una jornada partida, él dijo que no. Luego, le dije que yo no iba a seguir durmiendo, porque ya mi cuerpo no me daba, porque a veces me tocaba llevar a gente de noche a urgencia, y el siguiente día, seguir trabajando como que si no, había pasado absolutamente nada. Y él lo que hizo fue, pues obligarme a que tenía que seguir durmiendo allí, cosa que yo no hice, porque necesitaba desconectar, y él, en ese día que le dije que no iba a dormir, me lo recalcó, que yo tenía que estar al servicio de ellos las 24 horas. Yo le dije que no. De ahí comenzó una serie de presiones, como ver que todo lo que yo hacía estaba mal. Le pedí entrar a las 5, y prácticamente a la fuerza estuve entrando a las 5. Luego a las 5 comenzaba la otra jornada, que era limpiar todos los pasillos, limpiar una capilla, limpiar un salón, y estar pendiente de la puerta y del teléfono. Bueno, igual se había que ir a la farmacia, pues hacía de enfermero, incluso llegó el momento hasta de pinchar a los usuarios de la casa. En fin, eso hasta las 9 de la noche, a la hora que yo tenía que volver a cocina para ayudar a servir las mesas. Luego de servir las mesas, recogerlas. Luego de recoger las mesas, limpiar y poner ya lo del siguiente diña. Ya nos daban muchas veces las 11 de la noche. Era la hora a la cual yo me iba, según ellos, a dormir a la habitación, pero yo me salía porque realmente no tenía por qué seguir. Entonces, él, dada esa circunstancia, como digo, repito, hubo pequeñas cosas de presión, como el hecho de que nada servía para él, el hecho de servir y llevar las bolsas no era problema, pero el hecho de ser genuflexión y recibirles con pase usted y una sonrisa, me parecía hasta cierto punto una cosa que no la llegaba a entender sinceramente. Entonces, el señor director me llamó y me puso una sanción porque dijo que yo no estaba haciendo bien mi trabajo porque estaba llegando tarde, dos o tres veces, sin tomar en cuenta que mi horario eran 13 o 12 horas diarias y sin tomar en cuenta que el cuerpo se cansa. Luego, dado eso, pues yo puse una denuncia a inspección de trabajo, cosa que nunca se llegó a realizar porque quizás de inspección les avisaron, esto es un pueblo pequeño y la iglesia ostenta, ostenta digo, cierta influencia. Luego, dos días después de esa denuncia, aparece en el lugar donde yo estaba en la puerta, en portería, una carta de amenaza, no una amenaza directa, sino que usando sus palabras del Evangelio como que yo tenía que dejarme crucificar si era un verdadero cristiano, cosa que ellos sabían que yo no era católico, sino que desde el momento que me contrataron sabía que yo era protestante. Y en la carta me decían que triste cosa era dar patadas contra el aguijón que yo no iba a poder con ellos, aunque los denunciara y que mejor me marchara si era honorable y si tenía honor o que me marchara del trabajo. Cosa que yo me puse muy nervioso ya que yo vengo de El Salvador, de un país donde también fui amenazado de muerte y me hizo recordar todo lo que yo ya había pasado. Luego, tres días después, ya estaba la carta de renuncia. El ecónomo, entre comillas, con una cara de inocencia, de angustia, pues me dice que me va a despedir, que no es cosa ni de él ni del señor director, cosa que yo sabía que ya se planeaba algo, porque uno de los sacerdotes me había dicho que me anduviera con cuidado, porque ya el obispado andaba detrás de mí y que me iban a ver de qué forma me hacían algo. Luego, pues en la carta de despido entendí esa amenaza. Pues lo que hicieron fue bajar de mi Facebook comentarios que yo hice porque me estaba desahogando de mi situación en los cuales yo hacía una mención de hechos sin decir personas, ni lugar específico de trabajo, ni mencionar dioses y diorenses, ni nada, sino una crítica general de lo que es la Iglesia Católica Romana. Eso, pues bajaron de internet todo lo que yo había escrito y lo imprimieron en la carta de renuncia, la cual la hicieron sin firmar, sin sellar, en un papel simple. Me la entregan, ese mismo día hacen que me vaya, que les dé las llaves y no me dejan más que sacar la ropa que andaba puesta y vete. Me fui y pues se comenzó lo de la conciliación y todo. Tres días después de la conciliación me llama otra vez del obispado amenazándome, diciéndome que por favor no insista en cobrar nada y que lo pensara porque aquí Orense es pequeño y ellos tienen poder e influencia y que no iba a conseguir trabajo en ningún lugar. Yo jamás voy a entender una institución que dice una cosa en su predicación pero en su práctica hace todo lo contrario y es lamentable que aquí en Orense todavía hay mucha gente que sigue creyendo que ellos hacen el bien. Algunos de los trabajadores de allí sí que también cuando yo llegué decían que con los extranjeros pues ellos tenían su desconfianza porque los extranjeros pues aquí vienen solo a quitar el trabajo de los otros. Sin entrar en mucho detalle pues aquí es conocido de todos que el obispado entre tierras, edificios, edificios de pisos que tienen alquiler, tierras, cuentas en banco, herencias, negocios que tiene, subvenciones, aparte las donaciones de los fieles, pues tienen los suficientes recursos como para que aquí en Orense la gente pobre no estuviera tan pobre. A mí me da risa ver que pidan subvención para arreglar una catedral pero hace unos años atrás le quitan el piso a una asociación de VIH donde se cuidaban enfermos ya terminales simplemente porque le subieron a un convenio que habían llegado le subieron una cuota. Hay muchas cosas que yo jamás voy a entender. El mismo hecho de los víveres que dan es de los excedentes y eso cualquiera lo puede ver, son de los excedentes del Banco de Alimentos de Europa. No es de ellos que sale. Entonces es complicado pienso yo una estructura religiosa que se hace para el servicio pero que realmente ostenta simplemente el poder, la riqueza, la explotación, la mentira, el engaño es lamentable. Así. Jamás voy a entender yo eso. Jamás. Ojalá por la memoria de tanta gente que ha sufrido se despierte un espíritu de decir un pastallá. No hablo por inmigrantes, hablo por la gente que es explotada independientemente de su raza o de su credo. del Hidalgo de su ser Gracias.